Bienvenido, señor. Buenos días. Buenos días. Ella se confundió cuando te vio sonreír. Qué tonta. No nos confiemos. Esperemos hasta que la nueva estrella brille en Internet. Aló. Don Erdogan, ¿me escucha? Tenemos problemas. ¿Qué pasó ahora? No suena muy contento, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Y? ¿Qué tenían que hacer? ¿Quién es? ¿Cómo puedes decirme que los perdiste? Voy a matarte. Mustafa y esa mujer se fueron a juntar con Fatmagul. ¿Cuál mujer? Con esa tal Asu, quiero decir, Asher Obashik. ¿Ella está allá otra vez? Ellos fueron al restaurante de Fatmagul y todos se fueron a alguna parte. ¿Pero qué puede estar sucediendo? Oh, oh, oh. El abogado también estaba con ellos. Evenine también. Todos se fueron a alguna parte y este tonto les perdió el rastro. Selim, no te quedes allí como un tonto y averigua qué sucede. Mustafa convenció a esa mujer. Van a declarar en nuestra contra. Mueve tu trasero y averigua qué pasa. ¿Lo escuchaste, cierto? Ve a la casa de Mustafa en este momento y dinos qué es lo que está ocurriendo. Estos malditos deben estar planeando algo. No podemos quedarnos aquí parados. ¿Cuándo vendrá Munir? Mañana, señor. Dile que regrese esta noche. No, mejor dile que regrese en el primer vuelo. Ya estoy harto de tener que encargarme de todo, por Dios, de todo, de todo. Bueno, llámenlo de inmediato y cuéntenle lo que está pasando. Así tendremos una idea de qué ocurre. ¿Acaso son sordos? Llámenlo. Dogan, no sé lo que está pasando. Me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que está haciendo Mustafa con Fatma Ghul? ¿Qué están planeando? ¿Por qué esa mujer y Fatma Ghul se juntaron? Porque quieren que ella retracte su declaración. ¿Adivinaste? Eso es. Ella quiso dar su testimonio a favor de nosotros por dinero. Y ahora testifica para ellos para obtener más de Mustafa. Eso sí que es ser una perra. Si ella confiesa, estamos acabados. En el juicio dirán que su muerte fue por algo. Dirán que Kerim quería vengarse por la violación. Así nos acusarán automáticamente. Pero ¿por qué tú y yo seguimos con vida? Pero Bural no. ¿Tú estás bien, Selim? ¿O acaso se te fueron los enanos para el bosque? ¿No lo crees? ¿Por qué murió solo él? Porque era el único culpable. ¿Crees que eso servirá? ¿Podremos culparlo y salir limpios de esto? Y como él ya no puede declarar... Por supuesto que no puede, pero están sus padres. No podemos perder su apoyo. Primo, Semsy lo único que quiere es llevar a Lehmann a Inglaterra. Sí, sí. Nosotros le ayudaremos a que sea más rápido. El juicio se llevará mientras ellos no están y nos olvidaremos de contarles. Así nos salvaremos. Sí, es posible. Pero la verdad es que no sé. Nos concentraremos en los problemas de Bural. Trató de suicidarse dos veces, ¿verdad? ¿No te parece inestable? Sí, podría funcionar. Pero tendremos que aguantar a esa Fatma Gul hablando de nosotros. Esa chica está preocupada por Kerim. Como él está en la cárcel, será más sencillo... quebrantarla. En realidad es un buen plan, pero seamos cuidadosos y pensemoslo detenidamente, ¿bueno? ¿Por qué están sentados sin hacer nada? ¿Qué sucede? ¿Todavía no hay noticias? Solo estoy conversando con Erdogan. Estábamos pensando sobre algunas oportunidades y ventajas. Y tú tan relajado como siempre. ¿Qué voy a hacer contigo? Te están quitando todo lo que tienes y te quedas ahí como un ocioso. Ah, es Yasemin. Hola, Yasemin. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Tienes noticias? Él es un tipo duro. No da ni un solo paso sin pensarlo dos veces. ¿Acaso se puso difícil? Turaner es un tipo muy cauteloso, pero no hay duda de que le guste. No quiero tener que esperar demasiado. Sabes que tengo prisa. Lo sé, pero llegar a su secretaria no salió nada de barato. ¿En serio? Esto costará más de lo que habías pensado. Pero debes lanzar una carnada para atrapar un pez. ¿No es así, Erdogan? El dinero no es problema si cumples la misión. Está bien, no te preocupes. Pronto tendrás buenas noticias. Bien, eso espero. Confío en ti. Sí, confía. Ya lo verás. Acabo de salir de la oficina y sigue mirándome. Así es que mejor voy a colgar para que no sospeche. Besos. Igualmente, princesa. Ahí sé. Hice un trabajo en el año 98 sobre fuentes de energía naturales en Erzurum. Necesito la lista de las personas que trabajaron allá, también sus antecedentes. Enseguida. O mejor, tráigame toda la carpeta. Puede que esté en uno de sus gabinetes. Si no la encuentra, busque los archivos. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Ustedes no se preocupen por la mujer. Yo tengo todo bajo control. Cálmense. Sí, claro, cómo no. ¿Qué demonios es esto? ¿Ahora nos culparán por su muerte? Es posible que sea una mentira. Puede que ella hable así para obtener más dinero. Lamentablemente es verdad. Los contactos de Munir por fin hicieron algo y consiguieron una copia de la nueva declaración. ¿Y te culparon a ti directamente? No. Ella dijo que Bural estaba vivo cuando Kerim se fue. Pero Mustafa es el que va a tratar de involucrarnos. Perfecto. Esto se está poniendo cada vez peor. Munir por fin llegó. Está bien. Subamos antes de que Lehmann sospeche. Sean cuidadosos. No permitan que ella sepa de esto. Ya tenemos suficientes problemas y no quiero lidiar con su locura también. Bien. Bienvenido, señor SEMSI. Ah, es SEMSI. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Qué es esto? Iremos al salón grande. Vamos. Iré a ver a Lehmann primero. Está más calmada hoy, ¿no? Sí, un poco. No los molestaremos más. Y sárguelos en una clínica. La llevaré pronto a Londres. Ah. ¿Y ella aceptó? No, pero de todas formas, ella tiene que ir. Le daré algunas pastillas. Por favor, quédate con ella. Yo después trataré de convencerla. Eso espero. Ya veremos. Posiblemente la lleve a casa esta noche. Que uno de ustedes llame a Munir porque estoy enloqueciendo. Shh. Nos dijiste que tuviéramos cuidado, ¿recuerdas? Díganle que venga cuanto antes. El número al que usted está llamando está apagado. Su teléfono sigue apagado. Debe seguir viajando. Oh. Oh. Voy a estar en mi despacho. Cuando Semse baje, le dirás que estoy resolviendo una emergencia. Bueno, está bien. Nosotros lo ayudaremos. Lo siento, pero no podemos quedarnos aquí. Algo no está bien, pero no sé qué será. Estoy cansada de esto, Gilmille. No doy más. Qué bueno que Rifat no haya visto esto. Iré a buscarte agua. Si lo que dijo la mujer es verdad, entonces Kerime está en la cárcel por nada. Pobre de él. No siento pena por nadie más que por mí misma, Gilmille. Yo ya estoy harta. Tengo miedo, Perian. ¿Y si los culpables fueron nuestros hijos? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo, Gilmille? ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad? ¿Crees que son asesinos? La señora Lehman quiere agua. Iré a buscarla. Necesita tomar su medicamento, que sea rápido. Muy bien. Cállate. ¿Nos habrá escuchado? No lo creo. Por el bien de todos, espero que no. No dijimos nada en detalle. Con detalles o no, no vuelvas a decir una cosa así. Ni siquiera lo pienses. 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 Gracias.